Leo, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida a Despierta Tarot y a tu lectura de Ex Pareja Septiembre. Como siempre aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, por si te conoces ese signo de tu carta natal, Leo, para que puedas ver también esos videos y tener más información de tu mes. Es una lectura relativamente corta en donde vamos a conectar con la energía de ese ex, esa personita, la cual te pido que vayas pensando, por favor visualízala, puedes nombrarla y pensarla y vamos a contestar qué siente por ti, qué piensa y qué va a hacer este mes respecto a ti. Tres preguntas, ojo, tengas o no tengas contacto con esta persona al momento de ver este video, ¿bien? Toma lo que te resuene, Leo, ¿por qué? Porque hay partes que pueden ser muy, muy específicas para ti, que tú digas, wow, parece una lectura personalizada, y otras partes que tú digas, no, pero acá no me resuena tanto, o es más o menos un espejo, por eso, lo que te sirva, tómalo, el resto lo dejamos al universo, ¿viste? Y sobre todo, dale el tiempo, dale el mes hasta final de septiembre para que lo que aparece acá se manifieste. Primera carta, su corazón, vamos a ver qué siente por ti esta persona, empezamos con un arcano mayor, el juicio, y vamos a dejar preparada la carta de su mente, qué piensa de ti y de ustedes, un cinco de hojas. Entonces, vamos al corazón, qué siente, qué está sintiendo el ex de Leo, por Leo, la sacerdotisa, otro arcano mayor, aquí hay otra, tenemos ahora un arcano menor, siete de espadas, vamos a sacar un par más de estas, el loco, arcano mayor, bastante, ya llevamos tres arcanos mayores en tu tirada, y diez de bastos, parecen espadas, pero son bastos, ¿ok? Entonces, wow, a ver, esta persona, a ver, creo que es una persona que en realidad puede ser que se maneje de manera inmadura con respecto al ámbito emocional, o que al menos contigo haya tenido esta actitud, se le haya desplegado esta forma de ser, tú lo conoces a este ex, tú sabes si puede ser que solo contigo, o en realidad es así en la vida con todos, esto está muy fuerte, es lo primero que me brota esta cosa de yo primero, yo segundo, no tengo esta responsabilidad afectiva que me va a permitir avanzar responsablemente en cualquier vinculación. Ahora, acá preguntamos, me están mostrando cosas de la energía de tu ex, yo sé que preguntamos qué siente por ti, y con estas cartas definitivamente yo no te puedo decir que veo amor en su corazón hacia ti, no, 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 de hecho es esta una energía como que reniega todo lo que ustedes pueden haber construido emocionalmente hablando, hay como una negación, es como que quiere negar que tú pasaste por su vida, yo sé que suena fuerte, pero mi compromiso acá es decirte lo que yo vaya viendo, recuerda que esta es una lectura colectiva, bien, entonces en el presente esta persona está vibrando como que, como que te guardó en el bolsillo y no quiere saber nada de esto, ya estoy libre y, ah, cómo me costó, pero energéticamente esta persona no está al 100, hoy día, Leo, esta persona, yo con estas cartas no te puedo decir que está bien, porque es una persona que tiende a ver la oportunidad y la toma y no se fija si quizás esto pueda dañar a otras ¿ves? creo que le falta contacto con su parte emocional femenina a esta persona abrazar esa parte, no importa que sea hombre o mujer tu ex pero de una forma positiva, de una forma en eje, porque puede ser que esté en contacto con su energía femenina pero en desorden, fuera de eje y eso puede provocar que se convierta en una persona que utiliza, en una persona quizás mentirosa, en una persona que es irresponsable, como lo dijimos al principio, emocionalmente hablando y una persona que cada vez que se ve como en una especie de compromiso tiende a sentirse desgastada, agotada, porque no sabe lidiar con los compromisos ¿ok? no te puedo decir que veo amor porque no lo veo en su mente tenemos un 5 de hojas ¿qué piensa el ex de Leo, de Leo, de la situación? arcano mayor la luna nueve de copas príncipe de copas y el carro mira de vuelta tengo una energía muy evasiva porque creo que este ex puede ser una persona que le cuesta enfrentar lo que sea y puede ser que hayas o que durante septiembre salgas en sus pensamientos aparezcas en sus pensamientos pero el tema de no somos pareja está muy firme en su mente lo que me llama la atención acá, Leo es que de verdad que esta persona tiene mucha confusión interior con respecto a lo que quiere por un lado sabe que no siente amor por ti no está, no está activo el amor es como que fue una locura estar contigo no en el sentido de que estaba loco cuando estuve con Leo sino que como que me lancé nomás sin pensar en el futuro sin pensar en la consecuencia yo vi algo una oportunidad con Leo y bueno, la tomé y listo no me hago cargo de lo que pasó ni cómo pasó nada una actitud muy inmadura incluso y te digo esto para volver a retomar lo curioso es que en su mente de verdad que esta persona ha pensado cómo sería que yo contactara a Leo para ser amigo de Leo porque como amigo puede ser buena onda puede ser buena onda y ahí es como que duda ¿lo haré o no? tú ya no eres pareja de esta persona no importa el título que tuvieron ustedes como pareja el título de la relación o hace cuánto terminaron el tema es que ya está dando vuelta en su mente esa idea ahora en la parte que viene vamos a ver si lo concreta es curioso porque esta necesidad como de y si busco a Leo para una amistad entre comillas no deriva de un amor porque no hay un amor en su corazón hay algo aquí adentro y esta persona puede ser muy intuitiva a veces y usarlo a su favor hay algo que puede decir yo sé que con Leo si yo quisiera si intento un poco podría volver a estar o me deja entrar de vuelta a su vida pero quizás como una aventura como un desafío personal más que porque necesita estar contigo porque te ama etc. entonces hay que ver lo que aparece acá tengas contacto o no tengas contacto porque ojo te diría llegue o no llegue esta persona en septiembre a tu vida de vuelta es una persona que puede estar padeciendo ansiedad o algo similar y creo que toda acción que emprenda a nivel emocional puede ser que esté sujeta a esa ansiedad estoy con alguien para no estar solo estoy con alguien porque me emociona el tema de conocer a alguien y las mariposas en la panza pero después cuando tengo que profundizar y construir ese vínculo el amor me arranco me estreso no estoy a la altura ¿ves? curiosa curiosa energía de esta persona bueno tú lo conoces Leo recuerda tomate que te resuene si no te resuena en nada obviamente que esta lectura no es para ti vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace con contacto ¿qué va a hacer tu ex? Leo respecto a ti durante el mes de septiembre ya seas Leo solo una ascendente empezamos con el emperador y vamos a dejar lista la carta sin contacto para enseguida entonces vamos a ver si se acerca románticamente hablando ustedes tienen contacto ahora ya sea por trabajo por hijos asuntos legales de dinero lo que sea etcétera vamos a ver qué hace respecto a ti otro arcano mayor el ajuste 6 de bastos haz de espadas y 5 de oros ok mira yo siento que puede haber algún tipo de conversación que surja entre ustedes que te pida directamente esta persona hey Leo conversemos necesito conversar pero creo que la el tema de la conversación no va a tener que ver con el tema de volver con temas amorosos yo siento que esta persona este mes va a desplegar todo su magnetismo todo esa forma como magnética que pueda tener en su interior contigo para pedirte algo o informarte que no va a poder cumplir con algo es como para llegar a algún tipo de acuerdo para su favor es el único acercamiento que me muestran este mes entonces ojo esta persona tiene un orgullo muy alto es una persona que cree que lo que él o ella piensa es siempre así literal entonces ve tú qué temática va a ser la que va a querer conversar o arreglar o planear contigo porque repito hay una tendencia a que si te pide algo sea algo a su favor no es que quiera hacerte daño pero se va a acercar a hablar por conveniencia propia a eso voy entonces no puedo hablar de un acercamiento amoroso un mensaje un mensaje para Leo que tiene contacto con este ex un mensaje para Leo dame un segundo que se dieron vuelta todas las cartas ahí está un mensaje para Leo que tiene contacto con este ex ok ¿cuál? ahí está ok las dos bueno si tú en algún momento pensaste que esta persona podía ser la ideal para ti los ángeles los guías te dicen bueno pero no va a cumplir ningún tipo de expectativas que tú te puedas hacer al respecto de de esta persona y creo que si tú lo pensaste en el pasado no funcionó y ahora no son pareja te está recordando que esta energía sigue que por mucho que tú pienses podría haber sido acá podría haber funcionado te dicen no va a cumplir tus expectativas siento que ustedes tienen un vínculo de almas y que es necesario trabajar algo porque esta persona viene a enseñarte algo Leo viene a enseñarte algo si ustedes por ejemplo tienen hijos o algún negocio creo que la conversación que se va acá tiene que ver con oye Leo este mes no te voy a poder ayudar de tal manera o voy a necesitar más pago o algo que tenga que ver quizás con algún recurso en desmedro tuyo puede ser puede ser ojo lo pongo como ejemplo muy bien vamos al segundo grupo que sería sin contacto vamos a mirar qué va a ser tu ex Leo respecto a ti si es que no tienes contacto en este momento dos de campanillas septiembre qué va a ser caballero de oros fortuna qué va a ser respecto a ti príncipe de oros mira caballero de oros y príncipe de oros y tenemos el ocho de espadas wow mira puede ser que esta persona aparezca en el mapa sí ves que en su mente volvemos acá corazón mente en su mente es como que de repente así de una forma casi cara dura es como que piensa podríamos ser amigos con Leo si total había buena onda cuando había buena onda cuando lo pasábamos bien y creo que tirando para el final del mes y de ahí en adelante se abre una ventana en donde esta persona pueda aparecer en tu vida ¿por qué? porque en su interior en su alma va a surgir esta intuición de tengo algo pendiente con Leo necesito hablar con Leo y creo que puede ser que ustedes hablen o se junten ahí ya depende de ti cómo le abres la puerta le abro la ventana o simplemente escucho lo que tenga que decirme o me involucro de vuelta con esta persona el tema es que va a estar la oportunidad y mira no me gusta ser pájaro de mal agüero Leo pero si me lo muestran acá es porque tengo que advertirte decírtelo que por mucho que aparezca esta persona va a volver a desaparecer y no me extrañaría que tú me digas ah sí lo suele hacer va y viene está un tiempo algo pasa se aleja creo que ya desapareció empiezo a hacer mis cosas y vuelve a aparecer si me dices que ya te pasó esto va a seguir pasando hay una hay una deuda kármica acá que tiene que ver obviamente con tú darte cuenta de este loop de este bucle y decidir si quieres o no romperlo si me dices no nunca me ha pasado esto con esta persona no me extrañaría que desde que aparece de vuelta empiece esta especie de estoy un rato me voy vuelvo me voy y así y es lo mismo es el mismo mensaje Leo observa porque hay personas que vienen como a dejarnos pausada en algo en una historia y lo único que hacen es andar en círculos pero no salen de ahí no hay evolución no hay avance recuerda en su corazón esta persona de verdad que es como que no sabe amar es como que evade a conciencia el realmente involucrarse un miedo al compromiso y no se trata de que mi amor va a hacer que esta persona tome conciencia porque al menos acá no se ve esa apertura esa energía Leo esta persona podría llegar a querer ojo querer pero querer tiene que ver con el poseer el amar es otra cosa y creo que no está en condiciones al menos ahora obviamente que todo puede evolucionar cambiar de aperturarse a algún tipo de compromiso así que tienes que tomar una decisión que quieres hacer cuando vuelva porque va a aparecer un mensaje para ti para Leo sin contacto con su ex que va a aparecer durante este mes de septiembre salieron un montón pero voy a respetar la de arriba la que quedó acá ah mira y quedó otra en el tintero también la vamos a respetar primero te dice tú mereces amor no te conformes con menos esta persona no viene con el amor en el bolsillo para ti punto uno te puede dar cariño si es verdad pasión todo eso pero nada más creo que después te vas a dar cuenta que a lo mejor acá no hay avance no hay una progresión saludable un despliegue de la energía entre ustedes dos creando algo y te dice acá el tema de mi visión de el amor del compromiso era de esta manera y la visión de esta persona era de esta otra manera y chocaron y por eso ahora no estamos juntos te dice que ese elemento va a seguir igual es una visión moral filosófica religiosa no importa como le quieras poner espiritual respecto a los compromisos esa diferencia sigue entre ustedes Leo ok bueno dejamos hasta acá tu lectura del mes espero que te haya servido Leo te dejo un abrazo enorme mi instagram está en la descripción del video por si me quieres seguir y si quieres una lectura profunda privada solo debes escribirme yo te envío la información mi correo electrónico es tarotdespierta arroba gmail.com y que más te invito a ver la lectura general del mes de septiembre que ya está arriba todos los signos en mi canal en la pestañita videos ahí puedes acceder a todo el contenido que yo voy subiendo nos vemos Leo que estés excelente que estés excelente Gracias.